Si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Y aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis. La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Cuando pequeño su tío le llamó Sparky En honor al caballo de las tiras cómicas Sparplug La escuela fue todo un desastre para Sparky Fracasó en cada materia del octavo grado Fracasó en física en secundaria Obtuvo una calificación de cero También fracasó en latín, en álgebra, en inglés El rendimiento de Sparky en los deportes fue terrible Y aunque logró formar parte del equipo de golf del colegio Pronto perdió el único partido importante de la temporada Ah, hubo un partido de consolación Pero también lo perdió Durante su juventud, Sparky fue socialmente torpe No es que los demás estudiantes no gustasen de él Sino que a nadie le importaba mucho De hecho, Sparky se sorprendía si un compañero Le saludaba fuera de horas de clase No hay manera de saber cómo le hubiera ido en una cita Nunca invitó a una chica a salir en la secundaria Temía mucho ser rechazado o quizá de que se rieran de él Sparky era un perdedor Él, sus compañeros, todos lo sabían Así que aprendió a vivir con esto Pronto se convenció de que si las cosas iban a funcionar para él Lo harían De otra manera tendría que contentarse con lo que parecía ser su inevitable mediocridad Sin embargo, había una cosa importante para Sparky El dibujo Estaba orgulloso de su trabajo Nadie más lo apreciaba Pero aquello no pareció importarle En su último año, en la secundaria sometió unas caricaturas al anuario Los editores rechazaron el concepto A pesar de este rechazo, Sparky siguió convencido de su habilidad De hecho, decidió convertirse en artista Así que tras terminar la secundaria, Sparky le escribió a los estudios de Walt Disney Quienes le pidieron muestras de su trabajo Y a pesar de la cuidadosa preparación que tuvo Sparky Fue rechazado también Otra confirmación de que era un perdedor Pero ¿sabes una cosa? Sparky no se rindió En vez de esto, decidió encontrar la historia de su vida en caricaturas El principal personaje sería un niño Sí, un niñito Que simbolizaría el eterno perdedor y poco rendidor que era él Y le conocemos bien, ¿sabes por qué? Porque estoy seguro que tanto tú como yo En esta historia que es real En ese personaje que creó Sparky de tira cómica Llegó a ser un fenómeno mundial y cultural La gente se identificó rápidamente con este adorable perdedor Por así llamarlo ¿Por qué? Porque a cada persona le recordaba Sus momentos dolorosos, vergonzosos De su propio pasado, de su dolor De su humanidad compartida El personaje pronto se hizo famoso a nivel mundial Charlie Brom Sí, el amigo de Snoopy Y Sparky, el muchacho cuyos muchos fracasos nunca le impidieron seguir intentándolo Cuyo trabajo fue rechazado una y otra vez Fue el exitoso caricaturista Charles Schultz Su tira cómica, Rabanitos Sigue inspirando libros, camisetas Y especiales de Navidad Recordándonos como alguien comentara alguna vez Que la vida nos da oportunidades a todos Aún a los perdedores Si así lo podemos llamar La historia de nuestro personaje de hoy, Sparky Nos recuerda un principio muy importante en la vida Que todos enfrentamos dificultades Que todos enfrentamos desánimo de vez en cuando Y que también podemos decidir cómo manejarlos Porque si perseveras Si mantienes la fe Y si sigues desarrollando los talentos únicos que Dios te dio Nadie sabe qué puede pasar Si tú tienes talentos Podrás decir, William, pero ¿dónde? ¿dónde están? Los tienes Pudiésemos terminar con una perspectiva y habilidad para inspirar Que solo viene a través de la dificultad En última instancia, no hay perdedores No, con Dios no hay Es solo que a algunos ganadores Les toma más tiempo desarrollarse Y quiero terminar toda esta historia Con un pasaje bellísimo Que quiero dedicarte con todo mi corazón Que está en nuestro manual de instrucciones En la palabra de Dios Busca Job 8 Sí, Job 8 y vas al verso 5 Hasta el 7 Dice la Biblia Dice mi manual Dice nuestro manual La palabra de Dios Si oras a Dios Y buscas el favor del Todopoderoso Si eres puro y vives con integridad Sin duda que Él se levantará Y devolverá la felicidad a tu hogar Y aunque comenzaste con poco Terminarás con mucho Yo creo eso Para tu vida y para la mía Y para los que amamos a Dios Si buscamos a Dios Si oramos Si buscamos el favor de Dios Si le agradamos Las cosas empezarán a marchar En el nombre de Jesús Te mando un abrazo Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús Y todo va a estar bien De eso puedes estar seguro Si estás bajo la sombra del Omnipotente Dios te bendiga La anterior dosis diaria Es propiedad intelectual de Roca Estéreo La verdadera roca se escribe con K La verdadera roca se escribe con K La verdadera roca se escribe con K La verdadera roca se escribe con K